Música Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de Gamers como tú Estoy nuevamente acompañado con mi muy buen amigo Mapache Raccoon Y con mi amiguita Amunet Que grande Que programa se nos viene el día de hoy porque vamos a estar full tecnología Así es, así es Lo mejor de lo mejor porque ser gamer requiere de un buen equipamiento Y eso siempre es algo importante que tener en cuenta, ¿no? Obvio Y también hay que conocer el por qué Porque muchas veces uno se deja dilumbrar por cosas bonitas Que no siempre son lo mejor, la verdad Claro, no todo lo que diría solo, estimado amigo Exacto Entonces, para comenzar dentro de lo que es la tecnología y todos estos avances que hemos tenido como videojugadores O sea, yo he vivido una evolución gigante de pasar desde, por ejemplo, un headset como los de Razer, ¿ya? Haber comenzado con dos audífonos es una evolución gigante O sea, vemos como todo esto va cambiando, va evolucionando y va mejorando Obviamente uno hace un sacrificio económico mucho más grande pero con un retorno Es que es algo que vale la pena, absolutamente Entonces, es algo que tenemos que tener presente De que, no sé, por ejemplo, es como cuando tenía un mouse y te deja el cursor en la pantalla Cuando está ahí tomando otra clase de cosas Y después decís como, loco, este mouse es espectacular porque tiene, no sé, pues tiene pesos Tiene cosas así Tiene botones que te sirven para la funcionalidad dentro del juego, ¿cachai? O simplemente controles como el que estábamos viendo anteriormente Toda esa clase de cosas te ayudan a mejorar la imagen dentro de como tu espectro de jugabilidad Es que al final estos avances son necesarios porque si hemos estado recalcando en todos los capítulos anteriores Que el gaming ya se vive profesionalmente, obviamente es parte de sí este avance Así es Por ejemplo, hemos podido estar viendo todo lo que nos ha traído Razer este tiempo Para ir conociendo los distintos periféricos El camino El camino, sí, exacto Y hoy día vamos rematando con la crema de la crema O sea, ya disfrutamos lo que fue, por ejemplo, el control que tú lo tienes ahí a tu lado Así es Tenemos el headset que vimos la vez anterior Tenemos B2 Cracken para sortear también ¿Lo muestro? ¿No lo muestro? No, mostrémoslo más adelante Ahora tenemos que ir a lo bueno, o sea Por ejemplo, Amu Si tú, bueno, tú juegas casualmente, pero no te vengas tanto con el profesional Si tú quisieras dedicarte a lo profesional, ¿qué crees que te haría falta para empezar en esta carrera de los videojuegos? Empezando por tener manos para jugar, yo creo que los headsets Ya, pero ¿por qué se te ocurre que un headset sea algo necesario? Porque es necesario ir viendo lo que te rodea en torno al juego ¿Cómo así? Porque necesito saber quién viene de atrás porque de repente se escuchan Bien, por eso empezamos a hablar de lo que puede ser las partes tecnológicas y detalles de la crema de la crema de Razer Que en este caso es el Treasure Ultimate De verdad, chicos, que es una locura Este headset de Razer es espectacular En serio, si me preguntan a mí Dentro de todas las oportunidades y todos los distintos que he ido probando Este es de los mejores ¿Tú también tuviste el placer de...? Sí, de hecho yo tuve el placer de jugar bastante tiempo con ello Y me hizo, pero esta fue una experiencia religiosa Oh, espera, tanto cable Bueno, eso es algo muy bueno porque el extremo Pero no solamente la necesidad del cable Esto tiene algo que es como sin necesidad O sea, yo me acuerdo que estaba jugando Overwatch Estaba arranqueando lo mejor De repente cerré la partida Entré en el tema de escuchar música Me quedé con los autífonos puestos Algo que de repente a cualquiera le pasa Y en eso fui a la cocina Hacerme un té Buscar algo para comer Y seguía escuchando la música Y decía como yo, me quedé acá Y realmente me di cuenta que era por esto Bueno, hay un detalle Y llegué a la cocina de mi pieza O sea, esto tiene un alcance de 12 metros 12 metros Mi departamento es chico, perdón 12 metros de alcance Pero 12 metros no es menos Es que claro, no es menos O sea, tiene una recepción súper buena Y partiendo por el sonido Lo que decía Lamo, por ejemplo Yo, saber quién viene detrás mío Cuando estoy jugando Es un detalle súper importante Y cómo lo metió Razer aquí Con el tema de la tecnología de Dolby Digital Que de verdad te da un sonido espectacular Loco, ese sonido Yo, de verdad Estaba escuchando música Y decía Esto es lo que me merezco O sea, nunca he escuchado tan bien Música Salvo hasta que tuve esto O sea, en serio O sea, fuera de esto No es ni promocionando Ni vendiéndole la pomada Ni nada Esto es un hecho real Nunca había escuchado tan bien Los discos de My Chemical Romance Hasta que usé esto Es que mira Si vamos a los extremos O sea, el headset Y mira esto Además viene con una base Cumple dos funciones Tanto lo que es para jugar Y todas tus diferentes actividades De esparcimiento Que puedas tener con él ¿Ya? Entonces Si vamos directamente A lo que es el headset Que tiene unos parantes De 50 milímetros Que nos dejan de ser menos ¿Cachai? Es espectacular De verdad que el Razer Treasure Para mí es Oye, y aparte que Que se ven gigantes Y son súper livianos Están forrados en cuero sintético Se adapta Pero no siempre No siempre Como Es Solamente porque sea grande O sea Tenemos a este Que ya lo habíamos conocido antes El Electra Así es Electra Mira Los cables No solamente tienen este También tiene el otro tipo De conector de jazz El USB El micrófono Se lo puedo sacar Si es que no quiero hablar Si solamente quiero escuchar música Si quiero estar tranquilo Mira esto O sea Gíralo Ahí acomodalo Sí Lo puedes acomodar perfectamente Y como mencionamos Esa es Al ser unidireccional Bueno te ofrece un sonido Obviamente claro Mira Para lo que es igual Tú no le puedes sacar el micrófono Está No tiene tan No es tan largo como ese Por ejemplo Pero loco Desde lo poco que alcanza Lo toma muy bien Pero mira No se puede sacar Pero tiene una ventaja Es el tema Que se tira hacia arriba O sea Si yo quiero mutear el micrófono No necesito Apretar directamente un botón Yo eleo esto Y se corta la comunicación O sea Si también puedes Estáis jugando Y entró tu tía a saludarte Porque llegó de visita a sorpresa Pum Para que no te escuche nadie También puedes simplemente guardarlo Porque como digo Que se mira Micrófono Sin micrófono En diseño En calidad En todo lo que pensó Razer Al momento de hacer este headset De verdad Que se pasaron Es un lujo Poder jugar Con este headset Mira Lamu se lo va a poner Y me va a escuchar No hablar Y tómalo Oye El aislamiento Y la sensación del cuero Conejillo de indio Ah no Pero tú tienes un gorrito Igual Yo con gorro Si Es que con gorro No siempre es tan cómodo De verdad No me escucho Perdón Pero yo me quedo con Oye Yo me quedo con mi Wolverine Ultimate De verdad Yo quiero uno de estos Para jugar Rocket League Aún así te di perder con divantero Antes Ya Oye Es necesario recordarlo Oye ¿Y me puedo robar? ¿Me lo puedo robar? No, no te vas a robar No te lo puedes robar Chicos recuerden Que gracias a Razer Justamente Tenemos nuestro concurso De este hermoso Kraken Pro B2 De parte de Razer Y Gamers Como Tú Así que recuerden Entrar a nuestras redes sociales Gamers Como Tú Para ver cómo participar Todavía les quedan Unos días y una horita Sí Y ojalá Y ojalá También coméntenos Qué más les gustaría saber Sobre Por ejemplo Si quieren saber Sobre micados Meclados tecánicos Para traerlo en volada Y quitárselo a conocer De hecho Si quieren conocer Aparte de controles mouse O algo similar Para que vayan Qué quieren saber Y quieren saber Su función Y ahí se irán llenos Mucho más dentro De los periféricos Claro Que la gente Quiere empezar Es muy interesante Los periféricos No son solamente luces bonitas Eso tiene que quedar claro Si no es llegar Y comprarse un teclado mecánico Tampoco Exacto Y que eso sí que duele Cuando uno se equivoca Aquí ya conocimos La barrera de entrada Tenemos el profesional Que es el trecher Que lo puedes usar Para tu play Lo puedes conectar En cualquier clase Con tu play Lo puedes conectar Un poquito antes Pero es espectacular Es que si es racer Es bacán Es bueno Es bueno Sí Es totalmente verdad Tengo que hacerles el pase Porque nos vamos a un gameplay Exacto Tenemos que dejar El día de hoy Así que De nuevo De nuevo De nuevo a verte perder De nuevo a verte perder Aquí en Gamers Como tú Bienvenidos amigos De Gamers Como tú A la entrevista Que tenemos el día de hoy Porque vamos a estar Con un invitado Que ya estuvo con nosotros Anteriormente Haciendo un gameplay De un MOBA Para Android Pero hoy vamos a hablar Específicamente De su creación Porque él es Cristóbal El creador de Joydi TV Gracias por estar aquí Hoy día vamos a poder Conocer un poco más De ti Y de Joydi Que es lo principal O sea Conociendo Todo el mundo De Android Y todo lo que se desarrolló ¿De dónde nació La idea De crear Joydi TV? Sí Bueno Este proyecto Partió hace unos Tres años atrás Cuando nos dimos cuenta Que había unos Android PC Que eran muy económicos Y se podían hacer Muchas cosas Pero dentro De lo que vimos Y todo Sentimos que le faltaba algo Yo poco vengo También del mundo De desarrollo multimedia Videojuegos Y le faltaba A estos Android PC Ver cómo Hacerlos Para jugar Cómo transformar Este equipito En una especie De consola De entretenimiento Y de juego Y para eso Lo que faltaba A estos equipos Era hacerles una interfaz Para poder operarlas Con joystick Y poder jugar A esos juegos Que están para Android En formato Consolas Con un joystick Y para eso Nosotros Lo que hicimos Fue desarrollar Todo un sistema Una plataforma Y drivers Para este control Y poder ocuparlo En modo consola Y así nació Joystick Ahí nace Joystick O sea Es prácticamente Bajar el mundo De los celulares A pantalla grande Sí Es llevarlo Si la necesitas Es llevar el mundo Android A la pantalla De tu televisor Y manejado Con un joystick Con un joystick Me imagino que igual Debe tener cierta ventaja Por ejemplo Pasa que hay muchos teléfonos Que tienen el cast De O sea La capacidad de transmitir La imagen Pero tienen un delay De repente No se ve al mismo tiempo Hay dos cosas Que uno Bueno depende también De la conexión wifi De la casa Como está la latencia Y en general Cuando uno hace cast Al televisor Generalmente no se encuentra Con algunos problemas Y sobre todo La ventaja Que esto está conectado Directo al HDMI Del televisor Todo el aparatito Con todo Android Está en esa cajita Y nosotros estamos conectados Vía 2.4 Con este control Y todo lo que manejamos Por acá Oye Y la consola Viene con el control incluido O sea Si viene en esa cajita Viene llegar y ocupar Es un control inalámbrico Que es recargable Entonces no requiere De pilas Y uno lo conecta Y con esto maneja a todo Ay que genial Y el A ver Temas como un poquito Más técnico Dentro de lo que es Yo digo Porque al ser Plataforma Android Este tiene que tener Cierta actualización Normalmente Esta viene con Android 6 Ya Y viene con un catálogo De juegos Que nosotros Sugerimos Pero cuando uno Elige uno de estos juegos Se va directamente A Google Play A la descarga ¿Ya? ¿Qué más les puedo contar? Esto es Android 6 Como les contaba Y con un procesador Amlogic S905X Con una Una tarjeta de video Una GPU Mali 450 Pentacore Que tiene bastante potencia Y si bien Es un equipo De bajo costo Tiene buenas Buenas prestaciones Y permite jugar Muchos de los juegos Que están hoy día Disponibles Hablando de juegos Entonces Probemos algunos De los que están aquí Disponibles Sería súper choro Ya ver cómo funciona Sí, bueno como les contaba Uno cuando abre YoID Se encuentra con este Catálogo de juegos Nosotros tenemos Más de 200 aplicaciones Recomendadas Entre juegos También bueno Tenemos una sección De niños Que uno puede ver Están categorizados ¿Está Sonic? Ahí está Sí Sí, Sonic Y una de las gracias Que hizo Sega Es que subió mucho De los clásicos Y los tienen disponibles En la Play Store Para descarga Pongamos un Sonic Para ir viendo Cómo funciona Bueno, otra de las gracias También es que están Los emuladores Que son aplicaciones Que uno permite jugar Consolas clásicas Buenísimo Está También hicimos La sección de clásicos Que es donde están Algunos de Los que ya habíamos conversado Exacto Y también está La sección multimedia Porque una de las cosas También entretenidas De esta cajita Es que te transforma En una TV normal En Smart TV Y no solamente Con las aplicaciones Smart que vienen Típicamente en el televisor Sino que En Android Y en la familia de Android Hay un montón de aplicaciones Para ver IPTV O sea, te doy el ejemplo Al tiro Hay una que se llama Crunchyroll Crunchyroll Aquí se puede utilizar Y no aparece para Smart TV Y muchos de nuestros usuarios En el fondo Nos preguntan Primero Oye, con esto Puedo ver Crunchyroll Por supuesto Buenísimo Entonces Y uno tiene también Aquí El menú de Android Estándar Digamos Y uno acá Puedes elegir Lo que tienes ya instalado Vamos a poner Sonic Lo bajamos hace poquito Y es la Como se llama La versión Sonic Que está gratuita La vamos a poner Actual como viene acá Uno puede pagar también Para sacar la publicidad Así que puede ser Que nos encontremos Con un aviso publicitario Entre medio O sea, funciona igual Que cualquier teléfono Android Donde yo puedo comprar Una versión De un teléfono Cargar en mi Google Wallet Para poder descargar Aplicaciones de pago Sí Y si tú vinculas acá A tu cuenta Google Play Las mismas aplicaciones Que tú tienes en tu celular Ya las puedes descargar Porque ya pagaste por ellas Sí Por ejemplo Hay juegos bastante entretenidos Por ejemplo Ahí nos aparece una publicidad Jugar Por ejemplo Está el GTA San Andreas Que está dentro de los pagados Y de la familia GTA Está el Vice City Hay muchos juegos buenos Pero yo diría Que el 95% De los juegos que están publicados Son de descargar gratuita Buenísimo Por ejemplo Hablando de familia Aquí A mí me han comentado Que lo que está muy activo Dentro de Yoidi Es la comunidad Sí ¿Cómo ha sido la recepción De la comunidad Hacia Yoidi? Porque fue algo nuevo Made in Chile Sí Eso es algo muy bueno De destacar Es Made in Chile Sí Tenemos una comunidad Que se formó sola Digamos Se llama Se empezaron a agrupar Así como cuando No tienen un costito en común Sí En realidad Una de las personas Que nos compró La consola En un principio Era un fanático De todo lo que es Esto de videojuegos Y de videojuegos retro Digamos Entonces Empezó a tomar esta consola Y se juntaron Con un grupo de amigos Y armaron un grupo En donde empezaron A probar aplicaciones Para sacarle partido A la consola Y aplicaciones Que yo no conocía Por ejemplo Probaron todos los emuladores Desde Atari 2600 Hasta el PSP De Incast Pasando por A ver hasta cuánto aguantaba Prácticamente Hasta cuánto aguantaba Y también Un montón de aplicaciones Para ver IPTV TV en línea Y todas esas cosas Entonces Le han sacado al partido Y en el fondo De eso se ha Un poco armado Porque fue la primera comunidad Que salió Y la más activa Y empezaron a sumarse gente Y sumarse gente también Que empezó Han pasado muchas cosas Por ejemplo Hay gente que la ha comprado Y la ha customizado Le ha puesto Estos Pantallas tipo arcade Para jugar juegos arcade Hay otros Que la han customizado Y le han puesto Un fondo distinto Para armarla Como una 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 Casi como de base Para crear su Exactamente Porque hoy día Android te ofrece Un montón de herramientas Entonces Tú puedes customizar Mucho lo que quieres Y bueno Haz las aplicaciones Que más te gusten Ahí está buenísimo Y a ver Vamos a ver Sonic Un clásico O sea Sonic es de los juegos Desde mi infancia Yo crecí con Esta es la misma versión Que es la versión Android Está disponible Desde Google Play Gratuita Está el Sonic 1 Y el Sonic 2 Yo no soy el mejor Para jugar Sonic Ahí De ahí te voy a pedir El control Entonces Ahí Esta es una buena alternativa También porque En el caso De estos juegos Que está reviviendo Sega Aprovechando de pasar Que estamos mostrando Sonic Es como la oportunidad De que muchos Puedan mostrarle A primos chicos Hermanos Cómo es Cómo era el Sega O sea Los chicos conocen Sonic de ahora Que casi es un Goku Dentro de De los juegos De aventura Y antes Era así Nosotros nos entreteníamos Con videojuegos Bajos en bits Nos vamos a ver El control Que tal es Que ya nos está quedando Poquito de esto Tengo que irme Probando el juego O sea No puedo irme Sin jugar Sonic Si Nos ha pasado Muchas cosas Que hay muchos clásicos Publicados en Google Play Y esto también Lo han juntado A los papás Porque muchos De nuestros usuarios Son papás Un poco más grandes Que quieren jugar Sus clásicos Y en el fondo Se los muestran A sus hijos Y juegan en conjunto O sea Eso es lo más entretenido O sea Al final Lo que se está logrando Ahora es que las consolas Desde JoyD En este caso Puedan hacer que se junten Distintas generaciones Sí Oye Por ahora Gracias por traernos Esta consola Darla a conocer Acá en Gamers Como tú Para mí de verdad Es una caja de sorpresas Literalmente Lo que es JoyDTV Así que chicos Están todos invitados ¿Dónde la pueden adquirir? Bueno En nuestra página web www.joyD.tv Están todas las opciones De compra Tenemos Desde Comprar en línea También hay en tiendas Farabella Pero nos contactan Por ahí Y ahí ven todas las opciones De cómo pueden adquirirla Buenísimo Ya saben En la página directamente De JoyDTV Para poder adquirir Esta pequeña maravilla Que de verdad Está muy buena Para quienes les gustan Los juegos en Android Y ahora seguimos Con otra sección De Gamers Como tú Bueno El día de hoy Les queremos presentar Otra parte de la tecnología Porque el gamer No solamente De juegos También tiene que disfrutar Serias Películas Y similares Por eso Hoy día estamos junto A Juan Carlos Bernardo Experto en cine Miembro de CineTV Y además También tiene un canal En esta señal Así que Juan Carlos ¿Cómo estás? Muy bien Y tú Muy bien Gracias por la invitación No, usted puede estar Con nosotros ¿Cómo saluda usted? Así Ahí ¿Le llamo ahí? No, ya Claro, quiere decir Más lo leen Más lo leen, sí Maestro Usted Sabe todo lo que es de cine Pero si Si no quiere No tiene ganas de salir ¿Qué clases alternativas existen Para verlo en la comodidad del hogar Gracias a la tecnología Bueno, acaba de llegar a Chile Un nuevo gadget Un nuevo sistema Que se llama Roku Para explicarlo en términos sencillos Es similar un poco al Apple TV O al Chromecast Es decir Es un dispositivo Que te permite Convertir tu televisor En una Smart TV ¿Ya? Así es O sea, te facilita el hecho De que tú puedas Navegar con un control remoto Bastante simple Y tener acceso a aplicaciones Como YouTube Como Netflix Y varias más Que de streaming Crunchyroll Que una de las más importantes Es que venga gratis Exactamente Una de las gracias que tiene esto Es que viene incluido El Crunchyroll De forma gratuita Es decir Tú puedes tener acceso A una cantidad enorme De anime De forma gratuita Porque viene incluida Dentro del costo Que tiene en Roku Voy a cancelar mi suscripción Y me sale más conveniente Venir esto en el link Que seguir pagando Crunchyroll Absolutamente Totalmente O sea, oye Ver anime Y jugar como Lleadores de la mano O sea, jugadores profesionales Tienen nombres productores de anime Como War Angelus Por ejemplo O ¿Quién más? Mucho Varios Serias de películas Seiya Como Raccoon Bueno, una de las gracias Que tiene Otra de las gracias Que tiene Roku Así como YouTube Es que te metes Te permite crear tu propio canal Tú puedes tener un canal Así como en YouTube ¿Sí como tu canal de YouTube? Sí, puedes tener tu canal de Roku Esa es una aplicación Súper interesante Sobre todo para los gamers O a alguien que le interese Crear contenido audiovisual Se puede crear hoy día Se puede crear un canal especial para Roku Oye, eso sí que está bueno Eso sí que está bueno Eso es un dato demasiado bueno Para la gente que no esté viendo el tema de Quiero además de YouTube Voy a generar contenido en Roku Tengo mi canal No es una mala alternativa Sí, por supuesto Además Además en la versión Porque hay dos sistemas Uno que es más económico Y uno que es como el Pro Que es un stick De hecho se llama Roku stick Ah, ese que está ahí Pero el que le costó El que estamos viendo Que es como un pendrive grande ¿Ya? Qué buena Y ese además te permite visualizar Y crear contenido en 4K además O sea, en ultra alta definición Pero el tema es que ¿Qué te parece a ti Esta posibilidad de que Ok, vivir con una experiencia tecnológica Más amigable Más simple Sin tanto tema O sea, está ahí en tu casa Te ha dicho Chao Y querés ver algo ¿Cómo te sientes tú con eso? O sea, una de las ventajas Que tiene este sistema Es que te facilita todo Porque viene con un control remoto Que tiene muy pocos botones Entonces, por ejemplo Si tú quieres ver Netflix Hay un botón que dice Netflix Y aprieta el botón Simple Y si yo que quiero Cuando no veis nada Ojo, sí Que en este caso, sí Netflix Hay que pagar ese contenido aparte Con una suscripción normal de Netflix Con los distintos planes que tiene Netflix Pero te facilita bastante No entrar Y tener que Darte toda la vuelta Para entrar a Netflix Sino que simplemente vas Y apretas el botón Netflix Y ya entras a la plataforma Yo le tengo un desafío bueno a Roku A ver Yo voy un día Y me quedo en la casa de mi abuelita Que tiene una tele Pero ya ochentera Se está jugando, no sé Rift Rivals De League of Legends Quiero verlo en YouTube Solo tengo Wi-Fi No tengo nada más Y tengo una televisión Que tengo que ir con un alicate A cambiarla Yo también tuve eso Con alicate Se la gana o no se la gana Roku De repente Nuestros amigos más jóvenes No saben de lo que estamos hablando Pero antiguamente No había un control remoto Y había que pararse Y cambiar la tele Con la mano Con la perilla Y que la perilla Generalmente se echaba a perder Y había que moverla con un alicate Alicate Pero aquí La gana o no la gana Roku Sí, porque la versión más sencilla La más económica Que tiene Roku Que es el Roku Express Tiene los conectores RCA Lo de RCA es el típico Que usábamos antes Que es el rojo Blanco, amarillo Y te permite convertir Un televisor analógico O sea, de los más antiguos Oye, muchas años Yo recuerdo Las antiguas consolas Tienen que hacerle eso Sí, por supuesto Buenísimo Abuelita, prometo ir a verte más serio Cóptate un Roku y yo voy Y te puedes convertir Efectivamente Un televisor análogo De los más antiguos En un Smart TV Y tener todas estas aplicaciones Qué hermosas Oye, IJ6 Si queremos conocer más sobre cine ¿Dónde te podemos encontrar a ti? Ah, por supuesto Nos puedes ver en CineTVMás.cl En nuestro canal de YouTube Y en todas nuestras plataformas Estamos en Instagram Facebook, Twitter Así que ahí tenemos Muchas noticias Reviews Y todo lo que quieran saber Sobre el cine Y las series de televisión Y el programa Trending Cine Por supuesto Trending Cine También por este mismo canal Exacto Chicos, recuerden Estamos llegando al final De nuestro programa Pero Este Este Kraken Pro Todavía tiene tiempo Para concursar Aprovechen Porque de verdad Todavía no se lo lleva Monete No, no se lo ha robado No se lo ha robado Y nos toca despedirnos Sí, oye Gracias realmente JC por estar el día de hoy Con nosotros Lo hemos pasado bacán Tú que jugaste Yo y ti te vi Me daban envidia gigante Porque yo creo que iba a pasar muy bien O sea Vi la entrevista junto a mi tocayo También lo pasaron muy bien Sí Oye, gracias por jugar El día de hoy con nosotros JGeek Gracias por estar con nosotros también JC Ahí más juvenil Pum El puño Más lo leen Más lo leen Más lo leen Así es La gran jornada Y recuerden Que somos Gamers Kodu ¡Suscríbete al canal!